4,90. 5 y 10. Gracias. Adiós. Hombre, no la había visto entrar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Quería... ¿Lo mismo de ayer? No, no, no. No, no, hoy cambiamos. Hoy... ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Bien. Ya con ganas de irme a casa, pero... Bueno, no me puedo quejar. Me alegro. Dame dos botellas de whisky, dos de ron y una de vodka. Duro el trabajo con la policía, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, muy duro. Bueno, no tan duro como para... Ponerme en pedo o en plan alcohólica. Es que tengo una fiesta. Bueno, en realidad es una cena familiar. Y, bueno, por si alguien se anima, plan mi cuñada, mi suegra, ya sabe. Sí, claro, claro. ¿Te importa poniérmelas aquí? Conciencia medioambiental. Ah, muy bien. Es de mi hijo. ¿Y el whisky? Estas van a 2.20. Muy buenas. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal ayer la fiesta? Guay. Vamos a hacer otra y todo. Ah, ¿sí? Solo tengo esto. Ponme lo que puedas de whisky, ron y vodka. Muy bien. A ver, dos de ron. Una de whisky y una de vodka. Te sobran 5 euros. Ah, pues, dame unas latas de cerveza. Aquí estamos. Bolsa no quieres, ¿no? Por la capa de ozono. Es que tengo una fiesta. Con las cuñadas y la suegra. Ya se sabe. Toma. Muchas gracias. Adiós. 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 No, no, no. No, no, no. En cualquier caso, tenga en cuenta que los alumnos no pueden meter bebidas alcohólicas en el colegio. Claro, claro, claro. Que ha sido una chiquillada. Lucas es muy buen tío, de verdad. Si alguna vez mis hijos la montan, usted dígaselo a él. Que él me avisa y yo vengo enseguida. Sobre todo si la liga a mi hijo el mayor. Ese chico es conflictivo. Vigílale usted de cerca. ¿Algún problema? ¿Qué sabemos de los nuevos? No mucho.